De allá del rancho a la peña les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señas mataron a Luis Julio Y quien iba a imaginar que lo matara un amigo Alegre estaba la fiesta, se celebraba una boda Pulido y amo y tomado le hacía señas a la novia Y en ratos quería besarla como si estuviera sola Antonio muy ofendido, queriendo allanar la cosa Y si tú quieres mi amigo, respeta más a mi esposa Pulido se avienta un grito que se oye hasta del rancho entero La mujer que a mí me gusta, la quiero porque la quiero Y aquel que se me atraviese, se lo despacho a San Pedro Se agarraron a balazos, se dieron a quemarropa Pulido cayó bien muerto, echó sangre por la boca Antonio no más herido, por poco hoy también le toca Pulido perdió la vida, Antonio ganó a la buena Así siempre el hombre acaba, que busca a la mujer ajena